Ciudad de Villa Gesell Son exactamente las 2 y media de la mañana Aquí su fiel servidor Rocco Hola Estamos yendo a buscar a Isaac Que se encuentra drogado En un ciber O sea, como Rocco es su buen amigo Lo tendrá que ir a buscar A través de 20 largas cuadras Que ya se quedan ahí de dos negros Que lo está haciendo el móvil Porque ustedes verán, acá en Gesell no hay nadie O sea, no hay absolutamente nadie Y estamos en una calle Que es muy llena de negros Así que, si no sobrevivo Les quiero decir a todos Que me firmen el Fotolog Aunque no soy Gold Fírmenmelo en igual Y bueno, si llego a llegar vivo Me verán nuevamente en el video de Charlando con Isaac Así que